¿Qué nos podrías contar un poquito en resumen sobre Palomino? La alegría, el espacio, la libertad que puedes tener sobre ir y disfrutar. Te distraes viendo el mar y la naturaleza. ¿Qué onda mis amigos y queridos? Bienvenidos a un video más en mi canal. Les cuento que estamos acá en Santa Marta. Así que bueno, llegamos. Ahora vamos a ir a Tarrona. Al parque nacional de Tarrona. Y pues mis amigos, llevamos a ir en el hostel. Aquí es donde nos quedamos. Miren, tiene discoteca, rumba, dormitorios privados, compartidos, restaurante, piscina, bar y actividades. Así que bueno, me dijeron que tenemos que ir a la plaza para poder ir a tomar el bus para Tarrona. Así que bueno, vamos a ver qué tal, eh. Estamos hospedados en el centro, 700 metros de la playa. Ahora para ir a Tarrona nos dijeron que tenemos que ir a una plaza que se llama Plaza del Mercado. ¿Qué de dónde estoy? Son las 7 calles. Así que bueno, vamos a ver qué tal y los precios. Y pues mis amigos, estamos acá. Y pues mis amigos, contarles de que los buses parten cada media hora. Así que tienes la oportunidad de ir a Tarrona. A cualquier momento, hasta las 5 si no me equivoco. Así que bueno, me costó el precio de 15 mil pesos colombiano. Así que vamos a la aventura. Y pues bueno, mis amigos, estoy acá con Kaolis. Hola, ¿qué más? Ella es de Palomino, ¿no? Palomino, miren, aquí ya la acabo de conocer en el bus. Muy buena onda, me estaba recomendando varios lugares. Y me dijiste que no visitase Tarrona, ¿no? Primera vez que siempre lo veo por fotos, pero nunca he ido. Y me diste varios tips de Palomino. ¿Qué nos podrías contar un poquito en resumen sobre Palomino? Sobre su cultura, la alegría, el espacio, la libertad que puedes tener sobre ir y disfrutar. Y además de que creo que es barato, ¿no? El pasaje. Sí, sobre todo el transporte, la comodidad en la que puedes ir y las cosas que puedes comprar y disfrutar. De Santa Marta, Palomino, ¿cuánto tiempo es? Dos horas y 20 minutos. Dos horas y 20 minutos. Así que es como que un buen tiempo para poder disfrutar también de las playas. Sobre todo el espacio, el momento que te distraes viendo el mar y la naturaleza. Así que bueno, vamos a visitar. Justo me estaba comentando, me estaba comentando de que la mayoría de las personas van primero a Tarrona. Se quedan un día, es un día, dos. Y luego pues ya se van a Palomino. Y de Palomino pues ya te puedes quedar también un día para disfrutar de las playas. Y muchas cosas por hacer. Así que bueno, vamos a ir disfrutando de este viaje. Gracias por los tips. Ah, y me dijiste que hay tres cosas como que me recomendaste para probar comida, ¿no? Hay muchos menús, pero le recomendé lo que a mí me gustaba. El ceviche para mí es lo más encantador. Y las demás ya, todo lo que le ofrezcan más allá. Me dijiste también la mojarra, ¿no? Sí, la mojarra. La roja creo que le dicen, si no estoy mal. Su carne es suavecita y el sabor es como fino, diferente, muy rico. Y también varios amigos me dijeron de que Santa Marta es mucho más barato que Cartagena. ¿Igual opinas lo mismo sobre Palomino? Sí, sí, claro. Por las cosas que he visto. Así que bueno, vamos a aventurarnos a Tarrona y Palomino. Y pues mis amigos, para esta aventura de Santa Marta a Tarrona, no olvides llevarte tu protector solar y pues un equipaje para uno o dos días, depende a cuánto quieras quedarte. Pero yo te recomiendo quedarte mínimo un día. Y pues también otro dato, mis amigos, al llegar al lugar no te aceptan pagos con tarjeta. Así que prevé esto llevando un poco de efectivo. Y pues bueno, mis amigos, acabamos de llegar ya a Tarrona. Así es como ir de Santa Marta a Tarrona en bus. Pero los buses eran cómodos. No había aire acondicionado, punto en contra. Así que bueno, estamos acá en Tarrona, mis amigos. Así que vamos a hacer un nuevo video para que puedan ver cómo es Tarrona. Así que bueno, hasta aquí la aventura. Y luego nos vamos a Tarrona. Así que ya saben, si quieren ver el video, el recorrido de Tarrona, en el siguiente video. Y bueno, nos vemos en una siguiente aventura. Chao, chao.